Música Aquí me encuentro con el candidato. ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué tal, Andrés? Bien, bien, ¿y tú? Un tipo muy trabajador que ahora va como candidato nuevamente. Otra vez nuevamente, en este caso al Senado de la República. Recuerdo muy bien cuando me entrevistaste hace seis años. Tú recordarás, pero yo sí me acuerdo. En el parque fue, ¿no? En el parque Rodolfo Landeros, exactamente. Iniciando una campaña, siempre todas las campañas al iniciar son frías. Su decisión es muy importante y no podemos dejar esto o tomarlo a la ligera. Y bueno, mira, parece que fue ayer otra vez. Seis años más. Seis años, ¿eh? ¿Por qué quieres volver a ser senador? Porque, por dos cosas. Uno, porque, bueno, pues obviamente va Xochitl Galvez, quien es nuestra candidata, que la conozco muy bien. También estoy convencida de que ella va a hacer un muy buen papel en la presidencia de la República. Eso es por un lado. Y por el otro lado, bueno, pues también igual, platicándolo con ella y aquí con los liderazgos en Aguascalientes, ¿dónde sería más conveniente, en este caso, que Toño Martín del Campo Cubano? La mayoría coincidió de que tenía que estar en todo el estado. ¿Para qué? Para poder aportar y dar un número de votos muy importante, en este caso, para nuestra candidata a Xochitl Galvez. ¿Se encuentra en un momento difícil? Sí, estamos conscientes precisamente de eso. Nosotros sí somos realistas, no como los de la 4T, que en tema de seguridad no son realistas, pero bueno, ahorita hablamos de eso. Que hemos venido con más de una diferencia de más de 20 puntos, que estamos remontando y que ahorita estamos a menos de un dígito. Y yo estoy seguro y convencido que después del primer debate habrá un quiebre muy importante y fundamental. Pues México ha sido un país de alternancia, de que está la democracia. Y ha sido muy sano, creo, también. A ver, es sano, es bueno y es algo que ayuda precisamente a fortalecer. Porque llegando a Xochitl vamos a transformar y vamos a hacer varias iniciativas en las cuales en esta legislatura y en la pasada no pudimos. Porque estoy seguro y convencido que tenemos que ayudarla precisamente a Xochitl una vez que sea presidenta de la República. En sus propuestas necesita, por supuesto, del poder legislativo, de tener esas leyes, ese marco jurídico para poder llevar a cabo lo que es su programa y su proyecto de lo que es gobierno. Es muy importante estar en esa recta de inicio, de arranque de lo que va a ser el próximo gobierno. Y estoy emocionado. Es una elección histórica. Por primera vez y en varios estados se elige todo. Aquí son cinco boletas quienes vamos a tener el día de la elección. Presidencia de la República, senadores, diputados federales, alcaldes, diputados locales. Entonces imagínate, cinco boletas. Estás ahí en ese momento y lo que haces es todo, pum, votar por un solo partido. Habrá algunos casos muy excepcionales en donde puede haber un voto cruzado. Pero yo creo, estoy casi seguro y convencido que va a ser los menos. Y bueno, pues lo que estamos diciendo nosotros es de que voten todo y voten por Acción Nacional. Aquí estamos en una zona, estamos en Canal Interceptor. Una zona que, ¿tenías algo que contarme? Ese es uno de los proyectos que tuvimos, que fue, que quería pues, que fueran proyectos insignia de lo que es mi gobierno como tal, gobierno municipal. Más bien ya se me reconoce como la zona Cero Baches o el presidente que realizó las calles de concreto hidráulico. Esta zona la, siendo tu presidente municipal. Pero eso todo, así es, siendo presidente municipal, arrancamos este proyecto. Y este proyecto, fíjate que fue muy interesante porque los vecinos de aquí fueron a mi oficina y me dijeron, Toño, queremos realmente que puedas mejorar lo que es Canal Interceptor. Sí, había canchitas y todo eso, pero eran canchas normales, sencillas. No, así queremos velarias, queremos toda una infraestructura. Y ellos me empezaron a decir qué es lo que querían. Se lo llevé ese proyecto, por supuesto, a la Secretaría de Obras Públicas. Trabájenlo en conjunto, lo trabajaron en conjunto. Sacaron todo lo que es el diseño. Y bueno, así se llevó a cabo. Que este proyecto, el objetivo es darle continuidad y poderlo terminar hasta Santanita. O sea, porque Canal Interceptor es muy largo. Son varios kilómetros, si no me recuerdo, son y media kilómetros. Y yo creo que es. Sí, exactamente. A lejos. Sí está muy retirado, pero es todo este proyecto. Pero así como está parte de esa zona, el objetivo es de que pueda estar igual todo lo que es ese gran corredor. Y cuál es la ventaja de poder tener ese tipo de velarias y con iluminación. Que aunque sea noche, de todos modos aquí están los jóvenes. La gente pueda jugar. Exactamente. ¿Qué es lo que más te preocupa de esta elección? ¿Qué es lo que más me preocupa? La seguridad, definitivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, vimos en la elección del 2021, no aquí en Aguascalientes, pero en otros estados, donde el crimen organizado se metió. Y bueno, pues ya hemos visto cuántos asesinatos de candidatos y candidatas de todos los partidos políticos los han matado. ¿Por qué? Porque, bueno, pues a lo mejor no son muy cómodos precisamente para lo que es el crimen organizado. Y eso es algo que sí me preocupa para mi país. ¿Y están trabajando para que en Aguascalientes se mantenga una elección sana? A ver, aquí en Aguascalientes yo estoy seguro y convencido de que va a haber una elección tranquila, de que esperamos no tener ningún tipo de problemas. Tan era así que nos comentaron que si nosotros íbamos a la de seguridad, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque afortunadamente vivimos en un país tranquilo. Dame dos de tus mejores propuestas. Dos, el tema de seguridad tenemos que cambiar y por supuesto que vamos a estar ahí apoyando. ¿Y en qué sentido va esto? Uno, ya los militares ya no van a hacer actividades civiles. Los civiles a los civiles y los militares a los militares. Ya no los vamos a tener en aduanas, ni los vamos a tener construyendo puertos ni aeropuertos, ni bachando las carreteras, cuidando los puertos y aeropuertos como tal. Eso ya no. Y se van al área de seguridad. La Guardia Nacional va a seguir la Guardia Nacional, se va a fortalecer, se va a crear una policía de caminos en donde, bueno, lo que era antes la Policía Federal de Caminos y que con esto se van a mejorar lo que son los sueldos, va a haber capacitación, va a haber equipamiento y también igual a las policías estatales y municipales porque en este gobierno les quitaron todo lo que es el apoyo. Ese es por un lado. Y por el otro, programas sociales, decirles que van a seguir esos programas sociales. Inclusive, ¿qué crees? Van a mejorar. Por eso es mucho mejor votar precisamente por los candidatos. ¿Cómo van a mejorar? ¿Cómo van a mejorar? Porque ya a los 65 años ya está cobrando la gente. Pero ahora, en cuanto tú tengas la tercera edad, que son los 60 años, tú ya vas a tener el derecho. ¿Van a bajar 5 años? Así es. ¿Por qué? Porque ya llegaste a la tercera edad. Pero la otra, va a haber medicamentos ahora sí. Pero está la farmacia gigante que hizo. No, pero no sirve. Y lo podemos hacer en una prueba, si gustas. Cuando gustes, o si gustas en otra entrevista, hacemos una llamada, la hacemos en vivo y para que veas que muchos medicamentos no los tienen. Eso es puro show. ¿Por qué? Porque lo vemos aquí en las clínicas, en los hospitales, que no tienen ni siquiera el medicamento básico. Ni siquiera tienen medicamento para poder hacer una cirugía. Y me consta. ¿Y ustedes piensan mejorar eso? Claro que sí. ¿Cómo? A ver, bueno, pues obviamente inyectándole lo que son recursos. ¿De dónde? Pues, ¿qué crees? Que ya no se van a hacer esas obras faraónicas, que se ha incrementado el presupuesto en lo que es esa construcción de tres proyectos. Se ha triplicado, en este caso, el costo del proyecto original. Quitándole una partecita, vamos a ayudar precisamente a todos los mexicanos. Así de fácil, así de sencillo, ¿eh? A Xochitl sí la ves, tú que la conoces. Claro. ¿La ves con la visión realmente de una mujer que puede hacer el cambio? Sí, convencidísima estoy. ¿Tu opinión de la otra candidata, cuál sería? Una candidata muy gris y una candidata en la cual es manipulable precisamente por López Obrador y por eso la puso. Gracias por tu tiempo. Me parece que estás empezando la campaña. ¿Cómo te has sentido? Muy bien, ya son 15 días que en este caso llevamos de lo que es campaña. Ahorita precisamente ya me voy para lo que es el municipio de Cocío, que es el municipio más retirado de aquí de lo que es Aguascalientes. Y que estaré después en Rincón, el día de mañana voy a estar en Asientos y después en Tepesalá. Y bueno, pues seguimos nosotros trabajando todo lo que es el Estado, al igual que también igual teniendo reuniones aquí en lo que es municipio y capital. Gracias, como siempre, por tu tiempo. Andrés, gracias, gracias por todo. Y nos volvemos a ver pronto. Claro. Voy a juntar algunas preguntas que me mando a la gente para ti. Veo que te quieren mucho y eso me preocupa. Cuando la gente habla muy bien de un político, me preocupa. Pues digo, ¿por qué? Entonces tengo algunas preguntas para hacerte, las dejamos para la próxima. Adelante, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Ya sabes que yo siempre voy a decir las cosas como son. Aunque a veces tenga que criticar también igual a mi propio partido.